muy buenas a todos amigos de la ganga tv el día de hoy nos encontramos con el productor uno de los productores de la zona azul para abajo de paraíso barahona para abajo que está produciendo vídeos vídeos musicales y también fotografía él se llama chris juan qué tal chris juan cómo estás estamos bien michael tú sabes siempre a ti y gracias por la oportunidad y a la gente de la gama de tv por estar apoyando siempre muchas gracias gracias papito dios por tenernos aquí igual hemos visto que tú has sido totalmente un fenómeno en lo que es la edición de vídeos musicales hemos visto que ha hecho ya varios vídeos musicales como te introducen en esto como comienza que lo que te llama la atención de la producción de vídeo musical de la edición de vídeo musical no a mí realmente siempre me ha gustado esto trabaja con los multimedia o sea fotos vídeos y cosas así nosotros yo empecé hace un año y pico y ya a desarrollarme en esto con novenegra según atún ver récord cuando empezamos con novenegra de la lata y eso después se dio el boom heavy fue cuando hice el vídeo de los kilos de taylor el revés gracias a taylor por la oportunidad y por confiarme en el proyecto y toda la vaina y de ahí para adelante seguimos trabajando gracias a dios y metiendo mano es decir que ya tú tenías un tiempecito lo único que te ibas perfeccionando según los trabajos que iba haciendo hasta que grabaste con taylor en el vídeo de los kilos me acuerdo esa me corrige y ahí fue que comenzó todo pero también hemos visto que eres artista es decir que cantabas ya no estás cantando o qué estás haciendo realmente estoy alejado de eso a los vídeos mayormente nada más estoy enfocado en eso en hacer el vídeo trabaja en eso es decir ya todos abandonaste un poquito lo que es la carrera como artista urbano ya dedicado a lo que es la edición y trabajo en fotográfico es multimedia exacto exacto escriban y tú te te ha buscado con cuánto tu cobra por el por el por vídeo no eso depende realmente porque depende porque tú estás claro que hay distintos tipos de música que tú por ejemplo puedes un rato puedas un dembow tú puedas un romántico eso depende los minutos que dure la canción o la letra porque tú estás claro que tú haces una canción pero las letras son son fácil de tú combinar y poner la voz a tiempo pero hay ra que son letras pam 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 que tú coge tu lucha luego para tú llevar la voz a nivel llevarlo a decir que lleva alguna combinación en la voz cuando cuando vaya a cantar y con el tema claro depende porque mira un dembow tú lo puedes hacer fácil un dembow tú lo haces fácil pero un romántico tú sabes que un romántico tú tienes que meter una escena donde hay dos personas donde hay dos personas y más la persona del cantante que son es diferente son cosas diferentes ya ok pero no tiene un precio estable exacto cuánto tú cobras no 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 por ahora estamos trabajando depende el proyecto hay muchos proyectos porque te puede un dembow te puede durar dos minutos y hay otros que te dura tres y cuatro y yo no te puedo cobrar dos no te lo puedo cobrar los dos iguales donde hay uno más largo y uno más corto tú me entiendes verdad sí exactamente y en las redes sociales después que hemos visto que tú adquirido un reconocimiento a nivel de la región o de la zona para acá abajo como editor de vídeo aparte de los locales de los artistas locales ha tenido la oportunidad de grabarle a otros artistas fuera del municipio no por ahora no por ahora estamos trabajando nada más aquí porque tú sabes queremos crecer todos juntos y nos estamos apoyando entre todos o no estábamos apoyando porque han salido otro de demagogos imagínate pero seguimos para arriba y no importa todo lo que pase en el medio ni los tropezones ni nada. Háblame acerca de las redes porque veo que las redes tú eres muy activos las redes sociales cuando tú sabes que siempre cuando las mujeres ven que uno está en la palestra en el medio en el faranduleo siempre hablan un poquito a las mujeres tienes tú te están lloviendo las mujeres tienes un par de mujeres ya tú por ahí no no que va no tiene no me hacen caso a mí es decir que tú no estás ahora mismo libre si no yo tengo o sea estoy con una chamaquita y todas las cosas y y todo pero no 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 di que de que busque me lleven las mujeres y que estudia esto mentira y la carajita no se pone celosa a veces la de la tipo que tú tienes no se pone celosa a veces porque cuando tú sabes lo que tú tienes imagínate cómo tú vas a desconfiar de eso y tú no la celas ella a veces no la celas tú es porque imagínate cualquiera celas porque con cualquier cosa no se pone celoso y tú luego luego que me dijiste que te introducen esto de la música me dices que hay vienen muchos conflictos que se estaban apoyando demasiado se estaban apoyando y que ahora hay unos conflictos explica un poquito de eso esto te refiero cuando tú hablas que han salido una balsa de demagogo explica no porque imagínate yo soy de la persona que yo yo trato de apoyar no sea que nos apoyemos todo y tomó tu amante verla para crecer todo esto porque si llega uno y llegamos todo esto la vaina y lo que pasa es que aquí cuando hay un chamaquito que se está destacando más o sea que se está dando a reconocer más los otros se llenan de odio no dicen coño yo voy a trabajar como ese chamaquito para llegar como está él o subir más no se llenan de odio lo critican no lo apoyan loco y lo quieren atrasar eso es lo que pasa aquí si tú ves que un compañero tuyo está rompiendo y está subiendo de nivel y toda la vaina que lo que tú tienes que hacer es ponerte a trabajar para seguir como él y apoyarlo a él como él te va a apoyar a ti también y no aquí aquí se llenan de odio lo control de demagogo hemos visto vimos que luego que en el tema de los 12 mandamientos vimos un comentario donde voz de barrio uno de los integrantes del dúo voz de barrio comentó hizo alguna alguna referencia un post donde chocó contigo donde tú le respondiste explícame qué pasó ahí en ese enfrentamiento no porque realmente o sea y también ahí mismo disculpa que te interrumpa entre pino fres entre entre este y lo que replicamos un poquito de eso no o sea porque tú mismo está claro que el de los 12 mandamientos el que unió fue fue yo que hice ese trabajo proyecto tuyo entonces él después que sale el 12 mandamiento y toda la vaina él él dice uff está duro yo creo que fue así está duro pero tienen que aprender más del profesor o sea que es el profesor que es el que nos enseña a nosotros y toda la vaina y eso no me gustó porque si tú no va a apoyar apóyanos y ya pero no quieras pisotearnos a la misma vez como que nosotros dije que tenemos que aprender de él y esa vaina me quillo y lo puse claro rebajaste un rafagazo claro lo puse claro de una vez está diciendo de que que nosotros somos sus sus alumnos y tú y un tro de vaina y es decir cuando tú le le responde le hace el polo y dedica el polo no hubo después pase como que se calmo eso pero vimos que que surgió también un inconveniente con pino fres y taylon rd y taylon rd sí porque o sea en el mismo post ellos comentaron una vaina como de burla y toda la vaina y que se vio de burla y tú el que vio eso está claro que es así entonces yo me quille por eso loco porque si yo te apoyo a ti o sea yo saco la cara por todito o sea yo vengo y saco la cara por ti tú no puedes comentar burlándote de lo que yo hice porque yo saqué la cara por todo y me quille con eso y le pide distancia a todo esto como se lo ha pedido a todo el mundo que todo el mundo que ruede como así distancia que para allá vayan para su lado que se hay que trabajar se trabaja loco pero no para su lado trabajo para su lado todo el mundo de trabajo busca mamen para trabajo y toda la vaina no quiero amistad con ninguno ni nada de eso pero tú tú le trabaja me dijiste que tú trabajas que el tema tú le trabajas sí porque mira después del inconveniente del inconveniente yo le trabaja un vídeo a taylor un rap que salió en estos días y toda la vaina que lo pueden buscar en youtube se llama número uno atento a mí un atento a mi número uno y se trabajó bien y toda la vaina bien chévere y yo él está claro que trabajo y todo se trabajó muy bien después del inconveniente se ha trabajado se sigue trabajando y se va a seguir trabajando así nítido todo nítido claro pero luego hemos visto tú sabes que la tiradera cuando surgió la tiradera había dos bandos tú como único productor de vídeo aquí la gente los muchachos del medio tanto de un bando como de otro éste buscaban para que le trabajara para que le trabaje vídeo te buscan para que trabaje vídeo como tú te manejaste en medio de esa guerra porque había unos comentarios que decían no porque escribo le enseña los vídeos había un bando supuestamente digo supuestamente porque no sé si sea verdad que decían no que igual ya no hubiera enseñado los vídeos de ustedes a nosotros y ya nosotros hubiera visto primero que ustedes que tengo los tres decir que le filtraba los trabajos era cierto eso es cierto eso no realmente no era cierto porque yo mismo se lo dije desde el principio cuando empezó la controversia ese de que de un bando y de cuál bando yo todo y yo siempre se lo dije yo no soy de ningún bando yo simplemente estoy trabajando trabajo con él y trabajo con el otro bando y yo no voy a perder mi trabajo por una mitad la mitad una cosa y el trabajo otra cosa yo siempre edite mi vídeo solo siempre hice lo mío solo me mandaban un tema lo escuchaba yo solo y no tenía que estar enseñándoselo a nadie ok pero es decir que eso es mentira porque inmediatamente a mí me dijeron eso yo digo bueno si eso es verdad está mal ahora si es mentira le está haciendo daño el trabajo de él porque ejemplo un artista que quiere llegar a un tema contigo una tiradera o algo y te mande el vídeo y te mande el audio y la música y el vídeo y tú se lo enseña al contrario decir eso le va a hacer daño al trabajo de él como 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 productor de vídeo yo siempre lo he dicho eso que en mi trabajo no hay amistad ni nada de eso lo me voy a trabajar una manera va a perder mi trabajo por una mitad porque yo que porque tú y yo seamos amigos yo tengo que enseñarte el vídeo del enemigo tuyo no es así eso de trabajo es decir aclarar al público que es a nivel musical es decir el enemigo musical porque nada personales a nivel de música urbana es decir que eso era mentira lo que los rumores porque siempre hay muchos resultan rumores y luego hace como una semana o cinco días por ahí no me acuerdo bien vimos que hiciste un post o subiste un post de unos vídeos que tú le trabajaste el trícola 0 3 donde decía vídeo no pagado que quería dejar dicho que pasó ahí explica la mujercita del género como así la mujercita del género lleva y trae no porque realmente mira como vuelvo y te lo digo yo soy una persona que si tú me si tú me corre bacano yo te corro bacano y toda la vaina si tú necesitas mi ayuda yo te ayudo y toda la vaina tú te aclaro que estamos empezando en esto de los vídeos y toda la vaina y a él yo le hice dos vídeos que fue un rap que hizo por ahí y una balada que tiró a los otros días y toda la vaina y yo le dije y él me dijo hey fai como como no pude pagarte lo del primer vídeo te lo voy a pagar en el segundo y en el segundo nada más me dio una mala parte de uno la mitad de uno bueno y yo lo dije así a por tanto y toda la vaina después le tiro wey fai mandame el dinero que voy a mandarme a comprar una luz y está claro que si compra la luz se nos convene a todo claro porque ya si la cosa es un combo completo que uno no tiene que estar alquilando luces por un lado exacto otro decir que todo y no a veces los pagas que son cosas que ellos no entienden y toda la vaina y bueno le dije eso fai esto y esto y esto y esto él me dice ah que tú me estás metiendo presión y toda la vaina o sea me entiendo sé que yo porque yo le cubre lo mío o sea y no se lo cobre tanto porque yo lo necesitaba sino por el trabajo y que es un trabajo y que trabaja por tu dinero por mi dinero y me mando hasta el diablo el loco y después que estaba me mando hasta el diablo un hombre que estaba todos los días a las ocho de la mañana en mi casa para que le enseñe un maldito vídeo que son así loco y por eso es que uno se quilla y uno dice todo porque por lo menos dime que igual no tengo dinero ahora pero yo te lo pago manito y yo te entiendo verdad se te entiende pero no venga a decirme a que yo te que él me hizo a mí un hombre que está cantando de desde que crearon los micrófonos no ha llegado a 100 vio en youtube coño tú estás fuerte estás fuerte pero es que la real es que me hace que ya loco porque si si tú me bregaba como yo le bregué bacano él tiene que bregarme bacano verdad dime por lo menos no tengo dinero ahora loco pero yo te lo pago después yo estoy diciendo hasta tú me traba no que él me hizo a mí me mandó hasta el diablo y luego que vemos que tú es decir no entendemos porque vemos que es un farandule una cosa que bloque este es el bloque que tiene que controlar aquí con control allá y es decir pensamos que que entonces es muy lo que se está viviendo la red de que nosotros esto tenemos esto es silenmovil porque mira hay diferentes bandos loco y no y no y todo esto no son lo que yo demuestro porque mira en el bando que yo tienen y toda la vaina que dicen toda la vaina y está por lo menos lo que yo he escuchado o lo que se dice de la vaina que está de que el high el high es rapero porque yo sé que hay la aplica y toda la vaina pero hay que dejar ahora mismo por un tiempo porque ahora mismo que se meta lo comercial si él quiere llegar a algo o si quiere meter ese feo no sé que deje el rap se lo aconsejo hablando de la hora que toca el tema del high perdón 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 disculpa termina 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 con relación a mira lo del high o sea también di que está ha 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 que no haga rap tampoco porque ha es demasiado duro en la entonación ha te hace unos temas románticos loco que enamora durísimo durísimo demasiado duro ahora tengo que la aplica también aleflow que aleflow rompe un instrumental de rap pero realmente yo se lo digo y se lo he dicho muchas veces dejen el rap por un tiempo porque realmente eso no te va a subir a nada tal vez que que tú demuestres que tú eres duro en ra y toda la vaina pero eso no te va a subir a nada ahora mismo los comerciales que tú te puedes meter con un dembow con lo único ahora mismo que tú te puedes meter es un dembow o con un romántico que las mujeres te apoyen como estaba trata de olvidarme que se le dio apoyo aquí mucho que se le dio apoyo a los diez mil y en mi reproducción y que que se lo apoyo a ese que son temas y que se apoyan en temas comerciales ok escriban pero yo tienen háblame que fue a través directamente con el artista con el terrícola que existe el trabajo o con un patrocinador él tiene algún patrocinador o un manager explícame lo del vídeo si lo del vídeo con el mismo loco porque él me trataba bacanísimo para lo que él me demostraba y toda la vaina y los chismes que él monta él me trataba bacanísimo es decir que él te 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 iba a montar un chisme raro un chisme porque una chismosa mira que este con los otros compagatín que este con los otros y él está claro que así que una chismosa anda la belga y yo por ejemplo o sea por eso yo siempre supe yo me lo esperaba que le iba a hacer algo así desafinado loco porque cuando tú cuando tú tienes un pana loco y y tú conoce a otro por ejemplo tú eres amigo de ese que está ahí y tú me conoce a mí tú vienes cristian ese chamaquito loco hace esto y esto y esto loco y yo sé que tú tienes más tiempo con él hablando conmigo lo que taló va como un falso un falso loco y como tú hablaste de él tú habla después de mí con él así que no es leal no son falso él no es leal sí es decir que el de los amigos que él tiene él te montaba pila a ti claro y demasiado loco él habla pila son muchos que hablan mucho muchos que hablan mucho loco lo que pasa es que yo no voy a venir a decirte coño mi chale este fulano dijo de esto y de esto porque a mí no me interesa que hablen de ellos es un mujer si hablamos del high el high hemos podido notar que eres tu coro es decirle tuyo no yo no tengo coro ya ya explico qué pasó porque vemos que luego que subimos el post de la entrevista el terrible 03 subió un post como burlándose con relación a lo que venía no sé probemos que el high como que era tuyo pero vemos como que se te ha virado porque comenta malo post del terrícola le da como el apoyo a él que a ti que ha pasado ahí no realmente o sea no me interesa eso porque realmente él está claro que yo le bregué siempre o sea le bregaba leal que lo trate como un hermano y toda la vaina paraban así yo dormí en su casa cocinaban y toda la vaina pero yo con un tiempo que él se junto con él y me alejó a mí y yo le puse high esto y esto y esto y toda la vaina no cree esto tú sabes que comparto con él y bueno yo le dije ya yo vi como él verdad lo he hecho a un lado y toda la vaina pero realmente yo se lo dije toda la vaina el que corre contra un enemigo no es tu amigo claro es decir en esta guerra en esta guerra no guerra en este percance debe mantenerse al margen al margen tratar de calmar la paz de ambos lados no tumba eso y se lo dijo a mí anoche mismo cuando él hizo el baile no dije que me duele eso porque a mí realmente no me importa que tú hable conmigo ni que fulano hable conmigo no se le dije hey tú te pones claro o te pones dos mascarillas si tú eres doble cara porque la gente está diciendo que tú eres un virao y a mí no me interesa que tú sea un virao toda la vaina sino que está mal interpretando escúchame es que se ve como un virao porque si él es tuyo si él es tuyo y sube en un post burlándose de ti en poca palabra o curándose con algo tuyo y lo comenta es decir le está dando fuerza porque es un comentario que no es a favor a favor tuyo ni que no es como te digo para calmar las aguas sino como no se lo dije loco por lo menos identifícate y no se toma carilla si tú estás con él a mí no me interesa realmente porque mira hermano mío 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 que yo trataba aquí era jancarlo jf y el hay y los dos por cualquier por una cosita o sea loco se picaron demasiado y como así explícame cuando tú dices eran el más yanka era hermano mío éramos hermano loco porque realmente con yanka hubo algo de un proyecto que tengo el proyecto en la casa y toda la vaina y él me dijo grillo yo hace un vídeo y toda la vaina con fulano para que tú lo hagas y yo le dije está todo manito pero tú está claro que yo esto es un trabajo y toda la vaina que si tú hace un vídeo tuyo solo es de la compañía guatembe record que yo te abrigo 15 vídeos solo si a ti solo yo te abrigo 15 vídeos y todo lo que tú quieras pero si ha acompañado tú está claro que es un trabajo y tienen que pagarme por mi trabajo y me dijo así está todo eso va y toda la vaina después que se hace el vídeo y toda la vaina que yo le tiro y toda la vaina él me dice de que 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 yo no sé cómo yo le cobro a él un vídeo que esto y esto y toda la vaina y se puso enemigo mío loco o sea me ve en la calle y no me saluda una sencilla por una sencilla a mí no me interesa eso tampoco porque el que se puso enemigo por algo que yo le dije desde el principio si es un vídeo tuyo solo yo te lo hago sin ningún problema como se lo podía hacer hay que a la única dos personas que yo le podía ver un vídeo gratis en el género eran el jai y jankal y era porque yo lo trataba como hermano y entonces si ellos mañana quieren grabar un vídeo tiene que pagar negocio negocio y entonces el terrícola te pago el dinero que me voy a pagar si mañana él quiere grabar un tema contigo un tema o es decir como un vídeo un vídeo como productor de mí me paguen mis dos vídeos hechos antes para poder grabar claro porque él frontea mucho las redes que él es maduro que que esto que él va a tener que tirarse lo mismo yo supongo que si tú eres maduro y tú la vaina tú tienes que tener recursos para tú pagar todos tus proyectos tú pagas estudios tú pagas trabajo yo me imagino yo como él no me quiso pagar a mí me imagino la deuda que tiene que tener donde loren que él dice que no va grabando de loren que una cuenta paga de una cuenta una deuda que tiene que tener allá seguro entonces claro está corriendo por no pagar claro eso es lo que está demostrando por no pagarte el vídeo por no pagar y cuánto que él te debe cuando que él me debe una cosita loco ahí yo no lo voy a estar diciendo ni toda la vaina y ya él no me quiso pagar ya amén bendiciones que siga trabajando y que dios lo bendiga háblame soltando un poquito ya la controversia hablamos un poco de tu proyecto es que viene con algún estudio herramienta nuevas herramientas para la producción de vídeo hablamos un poco si ya gracias a dios poco a poco vamos creciendo ya viene una cámara viene luz y toda esa vaina que gracias a dios y a pesar de y a pesar del que no nos apoya y el que me apoye toda la vaina yo voy a seguir creciendo porque si tú no me apoyas que es lo que yo tengo que seguir adelante loco porque hay mucha gente que le gusta visto la vaina y como y si tú me apoyas yo tengo apoyo a ti mira taylor yo he tenido un par de percáncer al mismo con taylor pero él me apoya en lo que yo hago yo lo apoyo en lo que él hace que debe ser así que no claro que lo que decir que como yo siempre he dicho que el apoyo es recíproco si tú me apoyas yo te apoyo ahora si tú no me apoyas yo no te puedo apoyar claro que no es algo lógico sí pero aquí no aquí se llena y vimos también un post que nadie subió y la ganga tv subió nosotros subimos donde el hay se retiraba de la música qué veracidad tiene eso es cierto la compañía costa músico lo soltó qué pasó no realmente no sé de cita porque yo una una vez tuvo un tiempo mucha cercanía si o sea me enteraba de todo eso y toda la vaina de lo que pasaba adentro y va a pasar o no pero no sé si él fue que se retiró ahora yo vi un preview donde él está grabando un dembow y toda la vaina no sé si viene con el sello de acota music no sé pero yo le escuché y el dembow es una heavy pero es que como algo contradictorio porque si tú anuncias tu retiro de la música y mañana salta con un dembow no entiendo debió decir un retiro parcial o un retiro por par de días para descansar o también puede ser o sea para para armar los fanáticos aunque para crear un poquito más de molde de controversia puede ser también para eso no se necesite lo que realmente fue en realidad pero no sé es decir que no tiene no tiene claro lo que pasó ahí no realmente es triwan y de aquí a un año donde tú te ves como productor de vídeo piensas es fácil para decirte a los patos para el pedernales varahona diferentes lugares realmente no sé porque uno lo que espera es que el papá dio le dé la bendición a uno de uno seguir creciendo porque si no sigue creciendo no va subiendo de nivel uno se mete a los patos no se mete a varahona todo depende del tiempo que igual como yo estamos llegando a nuestra parte culminar de esta entrevista el cual sería el mensaje que cuáles serían tus palabras para el movimiento urbano local cuando te digo local engloba todo general no realmente yo lo único que le digo que trabajen que dejen la demagogia la envidia y que se apoyen mutuamente porque yo sé que hay talento aquí talento mucho hay mucho talento hay talento mucho nuevo y toda la vaina lo 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 viejo no lo viejo que se metan en un asilo por ahí no se hace que ya que sigan cantando balada que ya la ya pasión es para viejos y ahora lo nuevo la están rompiendo lo que el high jeffrey j s alie flow taylor de los tiempos aquello que pasa que no se dio a reconocer tanto y toda la vaina como h a pero la aplican en los temas la red y también la aplica y toda la vaina yo sé que la aplican o sea me rompen en los temas tienen talento escriban cuál sería tus palabras para la juventud que tú sabes que la vuelta un poco inquieta y como estamos en medio de una pandemia que debemos mantener un distanciamiento social un aislamiento totales en poca palabra cuál sería tu mensaje para esa juventud que nos sigue a través de nuestras redes sociales algunas redes sociales donde las personas puedan seguirte para mantenerse al tanto del contenido que haces no todo el mundo ya me conoce yo sé que todo el que va a ver esto me conoce como puede seguir me puede encontrar en feo de una vez como cristian cristian díaz o cristian miguel si tú me buscas tú me encuentras y en instagram en instagram y es como el director de los vídeos así como aparece en todos los lados hay crisis hay crisis hay crisis allí está abajo en todas las redes sociales se pueden encontrar así que mi gente ya ustedes saben esto fue una entrevista a los sin censura en un ambiente totalmente diferente mi gente diferente y sin pelo en la lengua así que si no te has suscrito a nuestro canal hazlo suscríbete y activa la campanita siguiendo nuestras redes sociales en facebook como la ganga tv radio show en instagram como la ganga tv y en nuestra nuestro canal de youtube como la ganga tv hasta la próxima